Hola, bienvenidos y bienvenidas al octavo encuentro de este ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Desde el área de desarrollo territorial ideamos este ciclo de charlas para acercarles distintos estudios, testimonios y diagnósticos sobre el impacto actual y futuro de la pandemia en la provincia de Mendoza. Este ciclo cuenta con un conjunto de conferencias digitales que abordarán desde distintos enfoques y disciplinas la problemática de la pandemia. Las charlas serán dadas por profesionales y agresados de la Universidad Nacional de Cuyo, agentes municipales y referentes de distintas organizaciones. Es por esto que desde desarrollo territorial, en colaboración con la Facultad de Derecho, se formuló la octava conferencia de este webinars titulado Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Protección. Desafíos post-pandemia. La charla está a cargo de la Magíster Cintia Bayardi Martínez y la abogada Gabriela Victoria Aromataris. Bayardi es abogada, magíster y directora del área de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Uncuyo. Además, es editora de la revista República y Derechos de la misma unidad académica. Por su parte, Aromataris es abogada, docente de prácticas profesionales y coordinadora de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho. También se desempeña en el derecho de familia y asesora a empresas nacionales e internacionales. La charla tiene como objetivo acercar asesoramiento jurídico a personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos y las orientará en la gestión de trámites y acciones judiciales en tiempos de aislamiento. También se informará sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las obligaciones de sus progenitores o encargados legales. Además, se explicarán leyes referidas a la responsabilidad parental y cómo son aplicadas durante la emergencia sanitaria. Finalmente, se reflexionará sobre el papel y la intervención de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos durante la pandemia. Que disfruten la charla. Buenas tardes. Desde la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de este webinar para territorio COVID-19, queremos acercarte un poco de luz a ciertas situaciones que quizás te encuentres atravesando. Mi nombre es Gabriela Aromataris y estoy a cargo de los consultorios jurídicos gratuitos que ofrece la Facultad en el área de Niñez, Adolescencia y Familia. Entendemos que sea esta la rama del derecho que quizás se haya visto más afectada por la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por ello, intentaremos ofrecerte algunas herramientas que te ayuden a resolver alguna problemática particular que te encuentres viviendo. Para poder entender la legislación de emergencia es necesario, en principio, que comprendas cierta normativa de fondo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, cabe establecer que ambos padres, ya sea que se encuentren juntos o que se los padres, separados, hayan sido casados, convivientes o simplemente parejas, tienen o poseen el ejercicio compartido de la responsabilidad parental sobre los hijos menores. Te preguntarás qué es esto de la responsabilidad parental. Bueno, es el conjunto de derechos y obligaciones que los progenitores tienen sobre sus hijos menores. Expresamente, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Pareciera ser un concepto muy abstracto y difícil de entender. ¿Cómo se lleva a la práctica, al día a día, esta responsabilidad parental? Bueno, la responsabilidad parental se traduce, en lo diario, en lo cotidiano, en tres aspectos fundamentales. Uno es el cuidado personal, otro es el derecho de comunicación y el último es el derecho alimentario. El cuidado personal son los deberes y derechos de todos los días, es decir, la obligación de cuidado, la elección de la escuela a la que asistirán nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, es su protección, desarrollo y formación integral en lo que hago en el día a día para mi hijo. La ley dice expresamente que son los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. ¿Cómo ejercemos estos deberes y facultades? Bueno, este cuidado personal tiene tres modalidades de cómo aplicarlo en el caso concreto. Cuando ambos padres se encuentran separados y no conviven, una modalidad es la regla y las otras dos son excepcionales. Por lo tanto, para establecer cualquiera de estas dos modalidades excepcionales, debo, antes que nada, poder marcar que se cumplen las excepciones para poder así habilitar que se adopten estas modalidades excepcionales y se deje de lado la regla. Así, el cuidado personal, que también siempre es compartido, la ley dice que se debe establecer como regla bajo la modalidad indistinta. ¿Cuál es la modalidad indistinta? Aquella en donde el hijo reside de manera principal en el domicilio con uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado cotidiano. En caso de que la organización de la familia nos muestre particularidades que habilitan una excepción a esta regla, tales como, por ejemplo, que alguno de los papás posea una tarea laboral que le implique viajes quincenales, semanales, mensuales, etcétera, etcétera, o que el chico esté acostumbrado a pasar largos periodos con ambos progenitores, de esta manera se podrá habilitar el cuidado personal alternado, que es excepcional, y que es aquel donde el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia. Por último, existe otro caso excepcional, ya sea porque alguno de los papás vive en el extranjero o cualquier otro caso que impida ejercer el cuidado en forma compartida, que es el cuidado unipersonal, que es excepcional y es aquel que se le otorga a uno solo de los padres en forma unilateral. Sin embargo, sea cual fuere la clase de modalidad que nosotros establezcamos, nunca se debe perder de vista que estamos hablando de un derecho de los niños y no de los padres. Por lo tanto, la modalidad que se determina debe ser siempre en miras al interés superior del niño. Con esto queremos dejar muy en claro que en toda clase de cuidado personal se debe respetar el derecho de fluida comunicación que el chico tiene con el progenitor con el cual no convive. ¿Esto para qué es? Esto es con el fin de que pueda establecer una relación espontánea, una relación constante, una relación fluida que le permita adquirir seguridad y pueda saber que no solo cuenta con el otro papá, sino que forma parte en sentido amplio de la vida de ese otro papá. Es decir, puede participar de sus reuniones sociales, de su familia extensa, etc. En definitiva, que el chico pueda sentir que su papá no es un papá de visita, sino que él forma parte de la vida de su papá y su papá forma parte de la vida de él. También se debe respetar por parte del progenitor que no convive con el niño el deber de colaboración en las tareas cotidianas de su hijo para que esta relación sea espontánea y fluida. Y el deber de informar que pesa sobre el papá que sí convive con el hijo de comunicarle al otro papá toda cuestión referida a la educación, salud y otras relativas a la persona y bienes de sus hijos. El último elemento que integra esta responsabilidad parental de la que yo hablaba al comienzo es el derecho alimentario del que gozan todos los niños, niñas y adolescentes y que consiste básicamente en la satisfacción de todas las necesidades de los hijos. Cuando yo hablo de necesidades, hablo de manutención propiamente dicha, educación, esparcimiento, los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, es decir, para capacitarse, asistencia, gastos por enfermedad, etcétera, etcétera. Todo gasto que demanda nuestro hijo en su crecimiento. Los alimentos están constituidos por prestaciones ya sea en dinero o en especie y se determinan de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el papá obligado a pasarlo y a las necesidades que tiene el alimentado, es decir, nuestro hijo. Los alimentos son debidos por los padres a sus hijos menores hasta la edad de 21 años, pese que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. ¿Esto qué quiere decir? Un chico que adquirió los 18 años, que llegó a los 18 años, adquirió plena capacidad para todos los actos de la vida civil. Sin embargo, sus papás le siguen debiendo alimentos hasta los 21 años. Esto quiere decir también que entre los 18 y los 21 años será el chico quien en nombre propio debe solicitarle a sus papás los alimentos. No requiere que ninguno de sus dos papás supla ninguna restricción a su capacidad. Si antes de cumplir los 18 años, alguno de sus padres inició en su nombre y representación la acción de alimentos y él durante el proceso adquirió los 18 años, debe presentarse ratificando lo que su papá hizo en su nombre y continuando el proceso en nombre propio. Cualquier incumplimiento de los padres de estas obligaciones a su cargo dan lugar a su exigencia por vía judicial, ya sea por vía penal, pues tanto el impedimento de contacto con el padre no conviviente como el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar dan lugar a condenas penales. Son delitos penales que pueden llegar hasta la pena de prisión. Y también habilitan a su cumplimiento coactivo o a su exigencia por vía civil, ya sea con consecuencias tales como el cambio de cuidado personal en caso de incumplimiento o impedimento de contacto con el padre no conviviente, como de embargos en caso de incumplimiento de la cuota alimentaria. Ahora bien, como ya les adelantara al principio, todos estos derechos de los niños, niñas y adolescentes y deberes de los padres se vieron seriamente afectados por la legislación de emergencia dictada en el ámbito del COVID-19. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza, en un principio, dictó una acordada que establecía que el cuidado personal quedaba supeditado a la modalidad unipersonal. Es decir, quedaban suspendidas todas las otras modalidades que se hubieran establecido y se reducía a la modalidad unipersonal. Eso significaba que el niño debía permanecer con uno solo de los papás. En el caso de que existiera una modalidad indistinta, con aquel con el cual hubiere fijado domicilio permanente. Y si la modalidad que se había adoptado antes de la emergencia era la alternada, el chico debía permanecer con aquel papá con el que se encontraba en el momento de dictarse el aislamiento social obligatorio. Esto también implicaba que quedaba suspendido el régimen de comunicación en la modalidad presencial, sino que el régimen de comunicación con aquel papá con el cual el chico no estaba haciendo la cuarentena se iba a desarrollar por medios virtuales. Para lo cual, el papá con el cual estaba el chico debía maximizar los esfuerzos para facilitar este contacto vía online. Que nadie debería lastimarme Saber que alguien siempre va a cuidarme Comida y salud no han de faltarme Posteriormente, al irse flexibilizando el aislamiento social obligatorio, se determinó que el niño podía salir una vez a la semana para mantener contacto presencial con el papá con el que no convivía. Muchas han sido las consultas que hemos recibido acerca de cómo implementar este traslado de un solo día a la semana. En principio hay que aclarar que la ley legisla situaciones generales que son adaptadas y aplicadas en cada caso particular por los operadores del derecho Es decir, los mediadores, los jueces, etcétera, etcétera. Ellos así, ya que sería materialmente imposible poder dictar leyes o códigos que contengan tantos casos o particularidades como existen en el universo de las relaciones de familia. Aclarado esto, vale la salvedad de que sin condiciones normales las leyes no pueden abarcar y contemplar uno por uno todos los casos en situaciones particulares y de emergencia como las que nos encontramos viviendo por la pandemia mundial que atravesamos mucho menos se puede contemplar cada caso particular pues estos decretos que se van dictando y estas acordadas de la Corte son terriblemente rápidas al dictarse y van mutando a medida que el virus va restringiendo nuestra vida social y con ella las consecuencias jurídicas que acarrea. Con esto queremos manifestar que lo fundamental en toda legislación de emergencia es interpretarla bajo la buena fe y la buena voluntad. Entonces, cuando nos preguntamos cómo debe ser el traslado de un chico una vez por semana la respuesta la deben dar los propios interesados es decir, los papás utilizando el sentido común y criteriosamente. Por ejemplo, podría pasar de que el papá que no convive con el chico lo retire un día de la semana para que comparta con él toda la semana y lo reintegre el mismo día de la semana siguiente o bien lo retire el día viernes si él es una persona que está exceptuada y debe trabajar lo retire el día viernes para reintegrarlo el día lunes y de esta manera el chico saldría una vez a la semana y lo expondríamos lo menos posible al virus. Sin embargo, no debemos olvidarnos que muchos chicos pueden padecer de asma, de diabetes o de cualquier otra afección que los coloque en grupo de riesgo. En esos casos, reiteramos, con criterio y sentido común no podré romper el aislamiento obligatorio de mi hijo por más que la ley me habilite a hacerlo. Allí, con sentido común, ambos padres deberán determinar de qué forma se puede mantener este régimen de comunicación en forma presencial sin que el chico se vea obligado a salir de la casa. Por ejemplo, el papá no conviviente podría compartir todo un día o una tarde en la casa de su hijo tomando todas las precauciones necesarias antes de entrar en contacto con el chico como por ejemplo llevar otra muda de ropa, lavarse las manos, colocarse barbijo, etcétera, etcétera, pero compartir con él en su domicilio. Volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión de sentido común y de buena voluntad de ambos papás. No debemos perder de vista que se debe priorizar siempre el bienestar de los chicos. Por último, así como en condiciones normales se puede denunciar el incumplimiento de estos deberes por parte de los progenitores y la violación de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la actualidad también puedes hacerlo. En caso de que lo que necesites sea radicar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o por impedimento de contacto con el papá no conviviente, te tienes que dirigir a la página denuncias.yuz.mendoza.gov.ar Y si lo que necesitas es solicitar una medida de protección de derechos en el orden civil, debes ingresar a www.yuz.mendoza.gov.ar Luego, hacer clic en Abordaje de violencia familiar Formulario y teléfono de acceso para finalmente presionar sobre el formulario correspondiente completarlo y luego enviarlo. Una vez recibido por el Poder Judicial un equipo abordará el tema, se contactará con vos y tratará de encontrarle una solución lo más expeditivamente posible. Recuerda que para ello no necesitas el patrocinio de ningún abogado. También actualmente, los letrados nos encontramos habilitados para circular, por lo que deben necesitar otra clase de proceso que sí requiera de un patrocinio letrado de un abogado, puedes comunicarte con alguno de tu confianza. Sí recuerda que si bien podemos concurrir a tribunales y presentar toda clase de demanda y escritos, solo podemos asistir a los juzgados con turno previamente otorgado, el cual nos habilita a compulsar nada más que cinco expedientes por vez. Así es que, ten paciencia. Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes, siete es el derecho de jugar muy sonamente, sonreír, ser feliz. Me despido de ustedes esperando que les haya servido esta charla. Y no sin antes hacer nuevamente hincapié en que siempre debemos tener presente y en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y que los padres debemos priorizar sus derechos y necesidades por sobre los nuestros. Ya que cuando aclamamos justicia en su nombre, es para defender sus derechos y sus necesidades, no las nuestras. No conviertas a tu hijo en la bala con la que pretendes dañar al otro progenitor. respetalo y sobre todo respetá sus derechos. Es la única manera que el día de mañana se convierta en una persona responsable, comprometida, feliz y respetuosa. Muchas gracias. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito, aunque soy pequeño, Tejé, uh, uh, porque tengo derechos, tanto de amor y un crecho, así es como debía ser, juntos unicé, oh, 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 juntos unicé, oh, 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 oh. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cintia Bayardi Martínez, yo soy la directora del área de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y vengo esta tarde a reflexionar un poco o a comentarles cómo estamos en materia de derechos humanos después de este COVID-19, cuáles son las consecuencias o el impacto que el mismo está teniendo en nuestros estados, en nuestros países, y sobre todo, cuáles son los desafíos que tenemos como estado post-pandemia. Bueno, el 12 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia al brote de una nueva cepa de coronavirus, este COVID-19. A raíz de esto, los estados tomaron diferentes medidas, algunos para evitar el colapso del sistema sanitario, tomaron medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, otros estados con el fin de evitar el colapso más bien económico, no limitaron la circulación de personas, pero tomaron otra serie de medidas menos restrictivas a la circulación, pero paliativas, no ciertos, de esta situación. Los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos, igual que los órganos judiciales de los estados, debieron adaptar su funcionamiento de acuerdo a estas nuevas circunstancias y de acuerdo a los requerimientos sanitarios. Es así, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debió suspender su funcionamiento debido a las reglamentaciones o las exigencias del Estado de Costa Rica. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis, un organismo encargado justamente de atender los requerimientos, las necesidades y la coyuntura de esta crisis puntual. Sin perjuicios de los diferentes operativos y de la situación sanitaria en general, esto puso una alerta no solo a los estados, sino a los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Los puso una alerta en el sentido de tener que controlar o ayudar también, asesorar un poco a los estados, guiar a los estados en el sentido de que en aras a proteger la salud y a implementar diferentes medidas necesarias como consecuencia de esta crisis sanitaria, no se violaran derechos humanos de forma irrestricta, innecesaria o irracional. Esto llevó a la Comisión y a la Corte Interamericana a reflexionar sobre estas situaciones y en forma simultánea y acudiendo a sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos, se manifestaron al respecto de determinadas maneras. Bueno, la primera recomendación que tenemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hace, como recién decíamos, siguiendo su facultad de promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión en realidad emite varios comunicados, una serie de diferentes comunicados, en los cuales tiene como objeto la protección, tiene como fin, perdón, instar a los estados a la protección integral de los derechos humanos y de la salud en esta crisis. Y una de las resoluciones puntuales que adopta es la del 10 de abril del 2020. En esta resolución número 1 del 2020, denominada Pandemia de Derechos Humanos en las Américas, la Comisión Interamericana insta a los estados a que las medidas adoptadas en atención a la contención del virus deban tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Es decir, que todas aquellas limitaciones o restricciones a los derechos humanos con la finalidad de proteger la salud en el marco del COVID-19 debe cumplir con los requisitos o los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, con la legalidad, la proporcionalidad y la legitimidad. Esto también destacando la necesidad de una colaboración o de avanzar en una coordinación general entre toda la sociedad, las personas, las sociedades civiles, además de los estados y el sector privado. Dicha resolución de la Comisión Interamericana condensa 85 recomendaciones que tienen por fin que los estados adopten de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de las personas que se encuentran en las jurisdicciones de los estados. En estas recomendaciones y en esta resolución puntual, la Comisión Interamericana hace un hincapié, un especial hincapié e incorpora de manera prioritaria el derecho humano a la salud en su fase física y mental y sus determinaciones básicas y sociales. Entonces, si bien todos los derechos humanos fundamentales son importantes, destaca en especial que se pueden limitar de alguna manera siempre y cuando estas limitaciones sean razonables, proporcionales y legítimas en aras a mantener este derecho humano que en esta situación particular es prioritario y es el derecho humano a la salud. Finalmente, cabe destacar que en esta resolución número 1 hace una especial extensión a los grupos en situación de vulnerabilidad, requiriendo que los estados adopten enfoques diferenciados en la adopción de las medidas y eliminen los estigmas y los estereotipos negativos. Es decir, que se tenga una especial atención y un particular cuidado con todos los grupos vulnerables. Bueno, la otra, como decíamos, fue en un momento similar, básicamente al mismo tiempo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se expide, igual que la Comisión. La Corte Interamericana lo hace el 9 de abril, la Comisión el 10 y la Corte Interamericana lo hace a través de la Declaración Nº 1 también del 2020. Esta declaración, denominada COVID-19, Derechos Humanos, los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales, tiene más o menos la misma sintonía y va de acuerdo con la Comisión Interamericana, donde la Corte, consciente de los problemas y los desafíos que implican para los estados esta protección del derecho a la salud en un caso de pandemia tan global, la Corte reconoce, obviamente, este problema y desafío y al igual que la Comisión, en 85 recomendaciones, la Corte, en 13 puntos, detalla una serie de consideraciones o recomendaciones para los estados a tener en cuenta en aras de tomar medidas en la pandemia y en el COVID-19. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Bueno, la Corte Interamericana, al igual que la Comisión, considera que es necesario y prioritario el diálogo y la cooperación internacional. Acá la Corte, a diferencia de la Comisión, que hace un hincapié más bien estatal, local, de personas, de sociedades, de organizaciones y de sectores privados, la Corte Interamericana hace un especial hincapié en la cooperación internacional y regional en materia de derechos. Es decir, instan los estados a que tengan una coordinación con otros estados y, sobre todo, con los organismos multilaterales y regionales de protección de los derechos humanos. Como decía, también en consonancia con la Comisión, la declaración de la Corte Interamericana exige que los estados tomen diferentes medidas para enfrentar esta pandemia, pero que todas esas medidas tengan ciertos límites temporales, sean legales, sean ajustadas a los objetivos definidos conforme los criterios científicos y razonales estrictamente necesarios y, sobre todo, proporcionales. Es decir, acorde con los demás requisitos desarrollados por el derecho internacional e interamericano de protección de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que tanto la Corte como la Comisión Interamericana, en estas recomendaciones, en estos comunicados, lo que hace fundamentalmente o prioritariamente es recordarnos todo lo que, en la larga trayectoria del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos, nos vienen exigiendo y pidiendo a los estados en forma permanente y continua para la protección y promoción de los derechos humanos. La Corte también pone énfasis en la necesidad de proteger los derechos a la vida, a la salud y los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los que deben ser garantizados, dice la Corte, sin discriminación. Y también hace el mismo hincapié, digamos, que la Comisión en el sentido de que hay que tener una especial atención y un especial cuidado para los grupos vulnerables. Es decir, que las personas, por ejemplo, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, tienen que poder tener las mismas medidas que todas las demás personas y tienen que tener ciertos cuidados, digamos, que permitan desarrollarse, les permitan desarrollarse plenamente y que las medidas que el Estado tome no recaigan o sean un doble peso o una doble restricción que cualquier otra persona. La Corte también dedica un punto específico y esto es muy importante, al aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y las niñas en los hogares que se presentan por las medidas tomadas de aislamiento. Dice que este riesgo y este sufrimiento, en realidad, de las mujeres por la violencia aumenta en estas condiciones, por lo que insta a los Estados a prevenir casos de violencia de género sexuales, disponer mecanismos seguros para la denuncia directa e inmediata por parte de las mujeres y les pide a los Estados que refuercen la atención para las víctimas. Bueno, finalmente, la Declaración Nº 1 de la Corte exige poner en alerta a los órganos dependientes y competentes para combatir la xenofobia, el racismo y cualquiera otra forma de discriminación. Bueno, como vemos, la Comisión y la Corte, a partir de estas recomendaciones, de estos comunicados, lo que ha tratado es de acompañar un poco a los Estados, alentarlos y ayudarlos, ¿por qué no? También, moralmente, en estas medidas que tienen que tomar, que no pueden ser, obviamente, buenas para todos, las medidas que se toman de aislamiento social preventivo pueden recaer o pueden traer problemas económicos para las personas, pero bueno, los Estados en que no toman este tipo de medidas y que tratan de preservar la economía y no tener crisis económicas están teniendo un problema de salud cada vez más grande. Entonces, es muy difícil tener en este contexto de pandemia un equilibrio absoluto donde no se ponga en riesgo, no se vulnere ningún derecho. Entonces, la Comisión y la Corte lo que han hecho con los Estados es simplemente recordarles que existe un sistema internacional de protección de derechos humanos que tiene que acompañar las políticas públicas de los Estados, que tiene que guiar, que tiene que iluminar estas políticas públicas y siempre que estas políticas se tomen en armonía o en proporción a la defensa que se trata de hacer o a evitar los riesgos que conlleva esta pandemia general y siempre que estas limitaciones sean en el tiempo, no sean discriminatorias, tengan en cuenta a los grupos vulnerables, pueden ser tomadas y tienen que ser obviamente limitadas, evaluadas y controladas de alguna manera por los Estados. Entonces, bueno, nosotros desde el área creemos que uno de los desafíos, de los grandes desafíos post-pandemia que tenemos como sociedad que tienen sobre todo las autoridades estatales pero también nosotros como personas y como sociedad es el desarrollar políticas públicas y llevar adelante y cumplir las políticas públicas que también vengan ordenadas por los Estados que restablezcan el uso y goce de estos derechos humanos vulnerados o limitados parcialmente durante la época de pandemia, afectados durante la pandemia. Entonces, el desafío va a estar en que estas políticas, una vez que se vaya la pandemia, estas políticas públicas tengan en cuenta la perspectiva de derechos humanos para poder volver a un equilibrio, un estatus quo de protección y mayor cuidado de los derechos humanos y evitando sobre todo o tratando en realidad de apalear un poco las consecuencias que la pandemia nos van a dejar sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este creo que es un desafío que tienen los Estados a través de las medidas y creo que es un desafío que tenemos nosotros como sociedad de acompañar estas medidas del Estado, de ser solidarios y poder ir ayudando o pensando también en el otro. Como individuo, como personas, creo que tenemos que sentirnos acompañados por el Estado y el Estado como autoridad y como encargado de implementar estas medidas políticas de protección y promoción de los derechos humanos creo que se tiene que sentir acompañado de estas recomendaciones o de que la Comisión y la Corte Interamericana estén también velando por nuestros derechos humanos. Estas fueron la Magíster Cintia Ballarri Martínez y la abogada Gabriela Victoria Aromataris con la charla Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Protección Desafíos Post-Pandemia. Les recordamos que pueden escribir las dudas que se han surgido en los comentarios debajo de este video. Los y las invito a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las próximas charlas y seminarios del ciclo de Webinars para el Territorio sobre COVID-19. Gracias.